Música Aquí tengo a mi hermano, que déjeme decirle que es tremendo bailador y él va a estar siempre conmigo en esta sección que se llama La Clave Bueno, La Clave, mi hermano, ¿de qué tú vas a hablar hoy? Una sección dedicada a la música, ¿ok? Bueno, voy a hablar de algo que yo creo que es bien interesante que son experiencias que uno va viviendo como músico después de tantos años que hemos estado en este mundo de la música, de las tardes Me he tropezado con momentos en los cuales ciertos músicos levantan la nariz o miran por encima del hombro No Sí, eso ocurre muchísimo No, solamente músicos Ocurre con muchos tipos de profesiones también Y me he encontrado que hay veces que el conocimiento de ciertas personas que he vivido esto en carne propia están especializados en ciertas áreas en las cuales son brillantes pero si lo sacas de esas áreas, lo pones en otra área Efectivamente no son tan brillantes como en el área donde ellos son reyes o son condes o príncipes, como lo queramos llamar Básicamente esto es una enseñanza que les quiero dar a todos Decirles que el ego es un amigo y un enemigo Al mismo tiempo es bueno tener cierto, un poquito de ego Creo que es un artículo hace muy poco que se publicó en el diario Las Américas Sí, periódico Se llama La Sinfonía de los Egos Los invito a todos a que lo lean Y hablo, cubro un poco de qué es lo que sucede con la mente del ser humano El ser humano realmente necesita un poquito de ego pero al mismo tiempo necesita curarse de ese amigo y enemigo Ay, mi madre Que todo llevamos dentro, sí Porque hay veces que... ¿Cómo se logra el balance, mi hermana? El balance se logra con mucho Wiltana, Camila Yo pienso que lo más importante es saber que antes de nosotros llegar al punto donde estamos si llegamos aquí, tenemos que mirar hacia atrás y decir ¡Wow! Yo no nací sabiendo todas estas cosas Realmente hay una historia, hay un legado que me precede y lo que soy hoy o lo que somos hoy somos simplemente el resultado de ese legado de esos talentos que han dejado una historia para todos nosotros y a esto le sumas la experiencia personal y entonces se convierte en tu propia voz, en quién eres tú Por lo tanto, nada de lo que seamos nosotros ahora en estos momentos es que somos maravillosos porque simplemente venimos de una historia venimos de un pasado del cual hemos cargado con él lo hemos aprendido, lo hemos bebido, lo hemos comido, lo hemos bailado, lo hemos disfrutado y al final ponemos la sabrosura en la noche Claro, y también nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a grandes artistas una de ellas, la gran Celia Cruz, talentosa, carismática, sencilla y ahí ella es un gran ejemplo de una persona que es grande como artista y cuando tiene la oportunidad de conocerla es tan humilde, es tan cálida, no es prepotente, no es arrogante tú también la conociste y tocaste con ella Sí, tuve la oportunidad de tocar con ella en España con muchos artistas muchos de ellos muy lindas personas, excelentes hay otros que practican el ego y hay otros que no lo practican con los que me quedo y con los que son muy humildes y realmente mientras más grandes son, más humildes son ¿Otro ejemplo de un músico o de un artista que no tenga ese ego? Yo creo que no sería bueno entrar en los detalles específicos de este asunto porque es un asunto un poco delicado Estamos poniendo los buenos ejemplos Los buenos ejemplos que ahí tienes a la Marquesa Beatriz, la musicalísima Excelente, excelente artista, hay mucha gente muy linda si es que hemos conocido, no quiero ahora hacer una lista porque te diría que se va a dar un mercado Hay mucha gente muy linda, mucha gente buena que admiramos, que queremos muchísimo y que sobre todo aprendemos de ella y a mí y yo, los dos que somos hermanos venimos de una familia de padres cantantes del dúo Roseli Cari que desde Cuba nos han venido enseñando los pasos sobre cómo mantenerse un humilde y estar siempre pegados a la tierra no pensando que por lograr cierto éxito en la vida sea personal o profesional vayamos a querer pensarnos que somos mejor que nadie al final todos somos seres humanos vivimos, sentimos, sufrimos, lloramos, amamos en especial el día de hoy ¡Qué amar! ¡Ay, mi hermano! Este hermano mío es la candela Y bueno, eres el productor y también arreglíste y compositor de mi nuevo álbum que salió el año pasado Habana Night y que ustedes han oído en el show el Chesa Chablus, el Mapo, Guarapo impresionante para mí es un orgullo un... ¡Ay, Dios mío! Estoy vaya... Soy muy afortunada y muy bendecida de tener un hermano yo te diría que... ¡Amosa lo tengo en casa! No, 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 ya Pero déjenme decirle que realmente el privilegio es mío porque... ¡Ay, Dios mío! ...tener una hermana tan talentosa, tan linda y sobre todo tan perseverante que esto es algo importante en esta carrera en la música todo el mundo se piensa que es estudiar nada más no, hay que estudiar pero hay que tener unos cañones muy afilados para estar todos los días con una fuerza empujando tratando de echar adelante porque realmente es una carrera que requiere mucho sacrificio requiere mucha dedicación mucha superación y cuando digo la palabra superación es porque siempre hay que estar continuamente estudiando tú puedes haber estudiado hasta el día de hoy haberte graduado pero recuérdate que el conocimiento es infinito Imagínense que nosotros estamos estudiando ahora en universidades estamos todavía estudiando y somos muy jóvenes estamos en Cuba estudiamos en escuelas de arte y seguimos a través de todos estos años en España en España aquí en Estados Unidos haciendo carreras también estudiando y trabajando y trabajando por supuesto mi hermano cuéntame tu tu nuevo disco tus proyectos musicales primicia amigos ¡Dios mío! hay 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 dos ya mira pero oye ese cuerpazo en la cámara baja un verloco a todo el mundo las dietas no son fáciles hay que controlarse la boca porque si no uno rueda yo empecé en una dieta a ver si luego lo vas a 10 libras por lo más bueno después vamos a hablar de la dieta de la dieta que es la próxima sección yo creo que nos toca pero primicia primicia a ver bueno estoy cocinando un nuevo disco con Yamila no voy a decir de qué trata el estilo ni lo que estamos haciendo pero es algo que va a ser un rompimiento en cuanto a lo que hemos venido haciendo por muchos años hemos estado cultivando la música cubana la música latinoamericana porque nosotros hemos tratado de expandir debido a que vivimos en una ciudad comapolita en los ángeles estamos tan influenciados por otras culturas maravillosas de latinoamérica que tratamos de incorporar todos estos sonidos y todas estas experiencias que hemos vivido acá en la ciudad de los ángeles en nuestro trabajo discográfico entonces esa es la parte popular y la parte de música clásica quiero decirles que acabo de acabo de terminar de grabar en Roma en Italia un disco maravilloso por uno de los grandes pianistas cubanos yo diría de latinoamérica su nombre es Marcos Madrigal y es un disco que contiene mi música para piano no toda la música para piano pero contiene tres obras que son muy importantes primero es el estreno mundial de la sonata número uno esa sonata número uno que es una obra gigante dura casi 30 minutos de música o poco más tiene la suite del pastel que aunque ya se grabó Marcos Madrigal ha hecho una excelente y maravillosa versión y para finalizar bueno la obra seducción que fue la obra ganadora del Grammy Latino en el año 2012 y que bueno Marcos Madrigal la estrenó en Italia hace algunos años ya y ha hecho una versión que venga porque es una locura es un gran artista y un excelente pianista y persona y persona también corazones pues bueno aquí seguimos con la música porque nosotros amamos la música que darles baile y traerles esta alegría sale rumbo ponme algo para bailar con mi hermano suena dame la mano y bailaremos dame la mano y cantaremos y cantaremos y cantaremos y cantaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!